Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La necesidad de perseverar Vamos a Génesis capítulo 32 y los versículos 24, 25 y 26 Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba Y cuando el varón vio que no podía con él Tocó en el sitio del encaje de su muslo Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba Y dijo, déjame, porque raya el alba Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices ¿Qué nos dice esta parte que acabamos de leer y por supuesto el capítulo 32 allí de Génesis Respecto a lo que vivió Jacob en aquella oportunidad En esa noche de estar allí con ese ser divino ¿Qué pasó allí? Bueno, ahí pasaron muchas cosas Por ejemplo, Jacob se mantuvo firme Aún en esa presión de ya me voy o de luchar Él perseveró allí Dos, se mantuvo tan perseverante Porque él consideró que era débil Y necesitaba por supuesto de Dios Así que él dijo, soy tan débil que necesito de Dios También vemos que se mantuvo firme Y debemos mantenernos firmes y perseverantes Porque de las fortalezas cristianas O una de las fortalezas cristianas Debe ser la perseverancia Por eso el Nuevo Testamento dice El que perseverare hasta el fin Ese será salvo En el caso de Jacob Bueno, perseveró Perseveró en esa lucha de pedir la bendición Y hasta que alcanzó la bendición Entonces dejó de luchar ¿Qué lecciones podemos aprender acá nosotros? Varias lecciones De verdad, varias lecciones Una Solo la perseverancia y humillación ante Dios Pudo lograr que Jacob Que había engañado a su hermano Esaú Y a su padre Para que se le asignara la primogenitura Y desde entonces Había estado huyendo por el temor a que Esaú Quisiera matarlo Solo entonces Después de perseverar y luchar Fue que pudo lograr Tener paz en el corazón Segunda lección Cuando Jacob luchaba con alguien Que en realidad ese alguien era Jesús Fue entonces Por su perseverancia Que alcanzó abundante bendición Tres Cuando Jacob fue afectado de su cuerpo Aún así siguió luchando Es decir Jacob se aferró a Jesús En medio de un dolor insoportable Hasta Alcanzar Alcanzar Esa bendición Y cuatro Jacob Recibió la bendición Porque se mantuvo Firme A pesar del dolor Literal Que le afectaba en ese entonces Y finalmente Jacob todavía Estaba Caminando Caminando No bien Cojeaba Cuando Se reencontró Con su hermano Iba Físicamente En desventaja Sin embargo Las apariencias externas Mostraban debilidad Pero para Jacob Eran una indicación De fortaleza Porque tenía La bendición De Dios Que tú y yo podamos Perseverar Hasta el final Dios te bendiga Soy Jebel Obrero Recuerda Hoy es el día De tu salvación El día De tu salvación Son Los 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 Los